Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 49 y en esta ocasión, Kaos, nos toca jugarnos el Master contra Tuga una alianza brasileña y portuguesa creo bueno, como ustedes saben, ayer estuvimos en directo viendo unas cuantas peleas que ellos estaban haciendo estábamos echándole la salación a más no poder porque ambas alianzas necesitamos la victoria cualquier alianza que gane esta guerra se lleva la posición de Masters en esta temporada y bueno, primera pelea, me tocaba el camino 5, me mandé con Profesor X y saben que el Lobito va consiguiendo sus cargas cuando aúlla y eso me da aperturas para poder hacer golpes fuertes un poco más fácil pero también hay que tener cuidado porque cuando consiga sus 10 cargas feroces pues va a conseguir Inbloqueable y el Imparable también creo que podría ser un problema sobre todo cuando utilice especial entonces aquí creo que es cuando utilice especial, ya tiene sus 10 cargas y creo que no, sí, creo que hay una parte en la... sí, aquí justamente, vieron aquí es donde tiro eso y dije ok, no voy a juntar para el especial 3 porque si no ese Imparable me iba a terminar matando entonces aquí nada más aplicando la estrategia de Profesor X tiro mi especial 2 especial y gracias al pote mutante pues prácticamente era ciclar especiales 2, conseguía eficiencias recuerden que cada vez que tú utilizas especial con Profesor X si tú holdeas bloqueo y luego tiras especial consigues una eficiencia más si te echas para atrás también, las renuevas, etcétera, etcétera es un poco tricky aprender a utilizar el Profesor X pero una vez le agarras la onda ya es súper sencillo y ni siquiera como la mayoría de los nudos donde me mandé no tenía que pelear contra un inmune aturdimiento la verdad la reliquia aquí casi ni la terminó utilizando y bueno la siguiente pelea era Nick Fury Nick Fury como ustedes saben se ha llegado a complicar con ciertos luchadores creo que solamente me he muerto contra uno que fue contra el Toad que lo llevamos y de hecho en esta ocasión también nos tocó traer al Toad porque teníamos una pelea importante diría yo de hecho sí una de las más importantes en la guerra con él pero no era el Nick Fury entonces aquí consigo mis 100 cargas telepáticas del Profesor X tiro mi especial 3 y ya se acabó ¿por qué? porque pues así es como funciona Profesor X con potenciador mutante en guerras de alianza terminé mi especial 3, pude haber conseguido otra eficiencia aquí si holdeaba mi bloqueo o mi golpe fuerte pero dije ¿para qué? en esta se muere entonces matamos al Nick Fury su primera vida pero pues esperamos tantito ¿vieron? aquí esperé a que se terminara de curar ¿para qué? para que cuando tirara de nueva cuenta otro especial 3 ya no se curara la vida que le iba a hacer con el daño de este especial 3 entonces aquí espero vuelvo a tirar su especial 3 y así es básicamente como se utiliza Profesor X en guerras de alianza es súper súper seguro de utilizar siempre y cuando puedas hacer parry para conseguir tu especial 3 una vez consigues especial 3 con el Profesor X es prácticamente KO casi siempre te terminas bajando al luchador me han visto utilizarlo en guerras pasadas y si he llegado a morir con él ha sido con el jefe que hicimos un aturdimiento no tenía reliquia en esa ocasión y no llegué a conseguir mi especial 3 a tiempo entonces una vez consigues especial 3 si es que decides ir por especial 3 es imposible que mueras con Profesor X la verdad no he visto creo que alguien que haya muerto una vez ya haya conseguido su rotación bueno el siguiente pelea era el King Groot en el nodo del camino 7 camino 7 en la segunda sección nos tocó hacer en esta ocasión nos banearon a Kay Bishop no sé si es porque esta alianza me ve usando bastante a Kay Bishop pero sí aquí me voy especial 2 directo estaba seguro que iba yo a bajarlo consigo 12 eficiencias haciendo bloqueo, golpe fuerte y pues luego especial 3 finiquitado el asunto la verdad no había mucho mucho problema en esta pelea a pesar de que King Groot el Deathless se beneficia del nodo global de defensa Profesor X lo iba a aniquilar y bueno la siguiente pelea no me tocaba a mi podía yo hacerla con Profesor X sinceramente pero decidí mandar a Titania porque mi compañero no tenía camino específico en la siguiente sección entonces dije sabes que que le de con Titania es más seguro y bueno como ustedes pudieron ver ahí un compañero terminó dando una baja con un super scroll ni modo son cosas que pasan y dije bueno ahora yo no tengo que morir tengo que hacer mis peleas perfectas siguiente pelea teníamos que bajarnos a Killmonger y ese tiempo que estuvimos esperando lo estábamos esperando para que me pusiera la prelucha de Magneto Blanco porque si no se podía complicar un poco más este Killmonger porque cada que hiciera parry le iba yo a dar poder entonces como conviertes la prelucha de Magneto Blanco la parada la conviertes en pasiva automáticamente no le das nada de poder al Killmonger cuando haces parada entonces de esa manera puedes controlar mejor la reverberación aparte de que el golpe fuerte de Profesor X no hace contacto por lo tanto no voy a recibir daño de la reverberación lo único que tengo que hacer aquí quitarle su carga indestructible y ahora si amigos espero la reverberación tiro mi especial 3 por si las moscas y aquí amigos la verdad la rotación de Profesor X como les había mencionado una vez consigues especial 3 es difícil salir de ese ciclo siempre y cuando tengas potenciador mutante activo y porque es que funciona de esta manera bueno para los que sabrán que cuando consigues estos 100 cargas telepáticas con Profesor X una vez tiras especial 3 Profesor X tiene una habilidad peculiar que no consume todo el poder que utilizó entonces si yo no tuviera potenciador mutante después de hacer el primer especial 3 conseguiría dos barras y media de especial 2 entonces como el daño del especial 3 hace bastante daño el potenciador mutante actúa de esa manera dependiendo de la vida que le quites al enemigo es el poder de vuelta que vas a conseguir eso agregado a los dos barras y media que va a tener el Profesor X por eso es que siempre terminas con el ciclo de especial 3 y especial 3 y especial 3 sobre todo si tienes una pelea con ventaja de clase y así de que ok un poco aburrida las peleas con Profesor X una vez comienzas el ciclo porque pues así es o sea así es como funciona y bueno aquí me mandé a mi compañero el tripita a que me pusiera pre lucha de Magneto Blanco en el Barón Semo porque originalmente me tenía que poner la pre lucha pero perdón no a mí sino al Kimping que estaba en el otro nodo pero mi compañero decidió no esperar decidió hacerlo sin pre lucha de Magneto Blanco entonces dije bueno en realidad la pre lucha de Magneto Blanco ya no se va a utilizar en ningún otro lado entonces dije sabes que pónmela en Barón Semo voy a tener un poquito más de daño en mi Profesor X así que pues adelante aquí me tira el especial 2 el Barón Semo pero pues lo sé eludir al 100% pero tenía que tener cuidado con ese ruteo porque ese ruteo interactúa con la habilidad de Semo por lo tanto me deja hemorragias cuando estoy ruteado y me golpea en defensa entonces yo así de que uff ahí se volvió imbloqueable por el nodo ok por el nodo se volvió imbloqueable y aparte lo bueno que me salvó ahí la habilidad de Profesor X del fallo entonces aquí hago parry después de ese especial 2 conseguí mi especial 3 para quitarle el indestructible al Barón Semo y listo no recuerdo si se murió no sobrevivió a este especial no 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 se murió pero igual si sobrevivía nos lo íbamos a bajar en el siguiente especial 3 solamente que íbamos a tardar un poquito más en el tiempo y bueno aquí me pusieron prelucha de Magneto Blanco también y esta era una de las peleas más complicadas que iba yo a tener porque era Profesor X contra Fotón ok no pude mandar a Kimping me habría gustado mandar a Kimping Kimping habría sido una de las mejores opciones para esta Fotón pero Profesor X funciona ok no es la mejor opción he de decir he de aclarar pero funciona ok la estrategia con Profesor X es no hacer parry al inicio para que baitees tus golpes fuertes y de esa manera consigas la vigilancia ok recuerden que Profesor X después de 20 cargas de cerebro vas a conseguir vigilancia lo cual cuando le hagas parry a Fotón vas a ignorar lo que es el fallo de ella entonces aquí tiro mi golpe fuerte digo sabes que ya se va a morir quería yo esperar a que expirara la forma pura de luz porque cuando utilice yo el especial ella inevitablemente va a conseguir poder y si me tiro especial va a ser imbloqueable pero dije sabes que no vamos ya con el especial 3 no nos arriesguemos tiro el especial 2 porque no llego a hacer el máximo daño posible eso se debe a que seguramente esta Fotón tenía tiranía al full por eso es que no terminé haciendo tanto daño pero un especial 2 vieron ese daño que hice y luego otro especial 2 y se terminó muriendo y aquí amigos no sé por qué chingados curé a mi Profesor X y cuando lo curé dije ah si ya no tengo ninguna pelea con él dije ¿por qué lo curé? la edad amigos la edad ni modo es lo que hay entonces aquí tengo 4 cargas de cerebro en Profesor X lo cual mis eficiencias van a incrementar el daño del Toad y aparte mandé a que me pusieran pre lucha de jinete de Apocalipsis por lo tanto este Toad tiene es jinete tenía cargas de cerebro por lo cual no recibí daño al inicio de la pelea por ese dolor que se activó y a pesar de que no fue una buena pelea la que hicimos vean este especial 1 105.000 de daño amigos ¿ustedes creen que eso es lo más loco? pues no están a punto de presenciar algo más loco ok hago parry golpe medio débil medio y vean ese último golpe ese lengüetazo de 132.700 de daño una locura amigos y al final nos llevamos aparentemente la victoria en esta guerra amigos es prácticamente imposible que vayamos a morir en los últimos 7 nodos porque los nodos que nos faltan no son ningún subjefe creo que el único subjefe que queda es un Bishop en el grupo 1 y de ahí puro nodo normal entonces es improbable que vayamos a morir 5 veces en esos últimos nodos y aparte si llegase a suceder que si morimos esas veces pues a Tuga todavía le faltan 32 nodos para terminar la guerra y en cualquiera de esos nodos pueden llegar a morir entonces es improbable que perdamos esta guerra amigos así que wow que locura la última guerra de la temporada y fue incluso nuestra mejor guerra en la temporada uff vaya vaya que logramos la experiencia la meta amigos logramos conseguir el master en esta ocasión así que pues bueno no vamos a quedar dentro del top 10 entonces no vamos a conseguir a la brujita pero pues estamos dentro del master dentro de las 20 primeros alianzas en el mundo entonces la verdad es un gran logro sobre todo porque si ustedes han seguido el canal hemos tenido bastantes complicaciones en las temporadas en estas últimas temporadas en conseguir el master entonces el que lo hayamos conseguido de nueva cuenta la verdad muchísimas felicidades a mi alianza así que pues bueno chavos uff ha terminado la temporada a pesar de unas unas cuantas derrotas que no debimos de haber tenido en esa temporada nos fue bien así que pues bueno finalizamos con broche de oro chavos y bueno si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye